Bueno, mi gente, este es el baile Entrando al estadio Vivo que hay como unas machinas allá a lo lejos Nos mandaron para allá, para la esquina Podemos ver el flujo de gente Bueno, mi gente, este es el flujo Alex, a ver tu make-up Valeu Vamos a estar regalando Vamos a ir pasando con ella ¿Quieres aquí o quieres que te la ponga en el agua? Sí, es para que esté ahí más cómodo Disfrute Gracias Gracias Gracias, Madre. 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 Bueno, ahí hay unas barritas que dicen VIP, yo no sé. Bueno, yo creo que es la primera vez que estamos tan cerca de una tarima, ¿verdad? No, yo no sé. ¡Gracias! ¡Gracias! El costo de los viajes interestelares continúa en aumento. Este es el cuarto aumento consecutivo en las pasadas semanas, lo que representa alrededor del 15% en lo que va de año. En instantes continuaremos con las noticias de entretenimiento, pero tenemos que interrumpir esta transmisión por un anuncio de última hora. ¡Gracias! Aunque los expertos nos han anticipado que esto no representa peligro para la población. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes, que me apoyan desde el día uno. Esta noche me tocó cantar aquí en casa. Y la adrenalina está bien, hijueputa. Está bien, cabrón. Mi familia está aquí, mis amistades, mis primos, mi familia, gente de la escuela, la universidad. Lo quiero con cojones de corazón. Y venimos a pasar la vina, hijueputa. Yo quiero que tú no desconectes en la noche de hoy. Y olvides todos tus problemas en casa. Disfruta esta noche junto a tus seres queridos. Venimos a pasarla, cabrón. Esto es así. ¿Qué será? ¡Pues no desconectas! Me envíe un video. Eso para que darle plato. Solo para mi se lo quita en cámara lenta. Que fascina. Yo soy la espina. Soy la espina. ¡Suelta! 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 directamente desde lo más profundo de la calle es una super estrella ¿cuántos vinieron a Bela Chine? ¿cuál irán, cabrón? tú sabes que estamos aplicando muchas gracias a APR y a Raúl por la invitación primera andamos con los diáblos y con los dueños de la calle seguimos como los dueños de la calle ahora mismo la calle y voy carona que nadie le puede roncar a Puerto Rico que de aquí salen los artistas mayores frutas del mundo Chimmy 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 escuchando no chato 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 ¡Gracias! Cuando tú empiezas A la noche Oye Hay un par de evas por ahí que meten a los hombres es un problema Yo me tocó una mucho tiempo atrás que lo sepa ¿Dónde están las babies problemáticas en la noche de hoy? ¿Y que se joda todo? Por culpa de ustedes salió una canción que dice así Dicen No pueden decir nada No pueden decir nada No pueden decir nada No se supone lo de tu hijo Pero dime cómo puedo lo de tu hijo Vaya a Puerto Rico ¡Y fuerte el aplauso para Alvarito! 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 ¡Y fuerte el aplauso para Alvarito!